Bueno, eh, puta madre Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y sobre todo a un nuevo deck Esta vez les traigo minecraft Por el motivo de que no tengo con quien grabar, carajo, que todos están ocupados Hoy día es sábado y todos están ocupados, es en serio Ni yo, carajo, que vengo de trabajar y ya están ocupados Eh, esta vez, puta madre, esta vez les voy a traer lo que es minecraft Porque, bueno, es un video de minecraft, un video de Yu-Gi-Oh Duel Links Y voy a tratar de acostumbrarme, a pesar de que no tenga tanto tiempo Pero voy a darles unos cuantos videos cada semana, ¿no? Así que estará editado con buenos momos, como dicen algunos Porque me gusta y ya sabes que estos videos yo no los hago para intención de crecer O ser algo más grande o ser mejor youtuber Yo lo hago porque de verdad me gustaría verme Carajo, me da la garganta Lo hago por el motivo de que yo quiero recordar estos momentos cuando jugaba de chibolo O sea, oigan al chichibolo, pero sí tengo videos antiguos Que están ahí en otro canal, bien escondidos Y me divertía mucho, carajo Y ese canal también llegó a los mil suscriptores Desgraciadamente lo dejé y me olvidé lo que es la contraseña, pero bueno Bueno, esta vez vamos a estar jugando lo que es minecraft en modo solo Porque no tengo a nadie, carajo Vamos a jugar una rápida Tres partidas, se me haría muy bien, carajo Vamos a votar por rusher Porque si voto por OP creo que se va a hacer más... Más largo la partida, ¿no? Yo quiero votar por rusher Me están preguntando por qué no grabo en MineLatino Es porque ya grabé como 5 videos ahí Y bueno, no sé, es loco, de verdad Ahí yo entré uno y te digo Este no seas pendejo Y ese pata que mierda tiene Bueno, vamos a ver su potencial ¿Quieres ver mi trasero, carajo? Bueno, no importa No sé, es que algunos piensan que yo soy pro y todo eso Yo no soy pro, carajo Yo solo juego para divertirme, nada más Es más Ni vengo aquí para competir No vengo aquí para competir o algo así Uy, ¿y sí? ¿Tiene hacks, creo? ¿Tiene hacks? ¿Tiene hacks, creo, no? Porque se puso todo Eh, sí, tiene hacks Qué pendejada Ay, Dios santo Chicos, dejen de jugar con hacks, carajo O sea, no vale la pena jugar con hacks En serio Da como pena, loco Con ese hacker ya como que... Un IT ¿Qué mierda tienes conmigo, carajo? Vamos a ver ¿Qué vamos a ver, pendejo? Yo solo soy un jueg... Yo solo juego normal Me lo violo Ay, Dios santo Estos chicos, de verdad Puedes ladrar todo lo que quieras Pero aquí La que muerde soy yo Dios santo Es que Hace tiempo que no jugaba Minamora O sea, grababa Porque sigo jugando Minamora Si sigo jugando Porque, bueno Porque me gusta y porque Muchas sonrisas me sacan, ¿no? O sea, ya tengo más amigos Aquí Que otro servic... Este pata piensa que yo soy huevón ¿Qué tal? Vente al reloj Po Ahí tapes Hijo Adiós No, viene otro para arriba La cunches Opo Dime que te caíste No te caíste Malita sea Dime que acá hay un co... Perfecto, perfecto, perfecto Pero me faltan pantalones Así que voy a... Uy, este pata no le tocó ni mierda Mmm... Todo está en el centro Y ahí la música de Micras Que me fastidia, carajo A ver Este pata ya venía hacia mí Y no sé qué mierda tiene ¿Para qué deja un puente ya hecho? Bueno, no importa Voy atrás de él y... Uff Fuá Queda Dios es que... Ay, uno que va a morir ya Venga aquí cerdo Venga aquí cerdo Perfecto, dame manzana Uy, viri, viri Peace No, aguanta Aguanta, aguanta Qué mierda No salieron los huevos Ay No Aguanta, ratón Aguanta, aguanta Uff Dios santo Eh, eh, eh Tranquilo Ni siquiera me comí la manzana, loco En serio No salieron los huevos Qué mierda Ahorita te doy la revancha Espérate Tengo que darle la revancha Fuera de él Porque si no me voy a atacar por atrás Igual que yo lo hago Ya, ya, ya lo escuché Que está comiendo la manzana Te gusta atacar No, mierda Muere, mierda Muere, mierda Uy, Dios santo Voy a morir Voy a morir ¿Por qué se va la No, tengo que cambiar de mouse Carajo Ahora tengo que tener cuidado Porque estos huevos no están por aquí Muchas cosas que han Puesto este Mi hermano Tipo No sé Uno que será 360 Y ya me acostumbré Y no sé qué mierda Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Pero Como ingreso Te apuesto que si me matas sería pendejada Sí Ah, ya me acostumbré a hacer esta huevada Perfecto, perfecto Muere, enfermo ¿Por qué estás AFK? Bueno, no importa Entras a una partida y te vas AFK Eh, una partida ganada Así que vamos a otra Digo, ¿por qué no te...? No, hijo de puta En serio Qué pendejada No sé si lo hago así Oh, mierda Bueno, acá también me he dicho No, es que en serio Es que en serio, tío Es que en serio No, 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 no Puta madre Y ahora Un consejo de Shrek Mastúrbense más seguido Eso da tranquilidad mental No puedo creer esto ¿Cómo que no estás suscrito a este canal? Bueno Tienes solución Solo debes darle al botón de suscribirse Ese botón rojo abajo del video ¿Qué esperas? Hacelo ya Así me pondrás alegre a mí Y a los chicos Para que subamos más videos Gracias Ahora sí te dejo ver el resto del video Ay, Dios santo Este es Rusher Y este es un mapa demasiado largo Y son 18 jugadores Carajo, en serio Aunque todos son los 18 jugadores Creo que no Si no me equivoco Bueno, ahora sí vamos a darle A huevón, tú Vamos a jugar en serio, ¿no? Mucha huevada Eh, ¿qué fue eso? Pero bueno ¿Por qué siempre me tocan los AFKs, carajo? Madre de mierda Uy ¡Qué mierda! Ahí está Perfecto ¿Dónde están los demás? No encuentro a los demás, carajo O sea que Se esconden demasiado rápido Es que mierda tienen ¡Qué mierda con esos asesinos a sí mismos! ¿Qué? Eso se podía hacer Perfecto No, no No Me hice daño ¿Qué haces chifteando, enfermo? Llora ¿Y el otro dónde está? ¿Cuántos quedan? Ah, quedamos dos Concha Guau Y el otro se fue al medio No jodas, en serio, amigo Ah, Dios santo ¿Dónde estás? Dice el pendejo ¡Fuera de acá, imbécil! Voy a buscarte yo, carajo No puedo hablar Soy mudo Y no tengo dedos ¡Corre, güeybón! Toma Esto va a ser sí, güeybón Vas a esperarme en el medio, maricón ¿Por qué no me dejas entrar? ¡Ay, Dios santo! Estos chicos Vamos a ver ¿Con qué los puedo votar? No tengo nada para votar En serio En serio ¡Oh, Dios santo! Dale, dale, dale Por suerte, Ancon Apúrate, apúrate, apúrate No, no, luego, luego, luego Estoy grabando, estoy grabando Estoy grabando, estoy grabando Estoy grabando Luego, luego, luego Luego, luego Ahí está, madre Cúrate, güeybón Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate de una vez Cúrate de una vez Sí, sí, sí Amigo, no es para que escriba Ya estoy viendo tus Tus corazones Ya, dale, dale, dale Dale, dale Dios santo Es que estoy nervioso ¡No sé, amigo! ¡No importa! Dale No me interesa por ahora ¡Pum! Vamos a ver Cuando caiga el huevo, caiga Ya, ya Caiga, caiga ¡Pum! ¡Ay, Dios! ¿Le hago bailar? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Tarado, lo asustas! ¡Adiós, KGG! Bueno Eh, eso ha sido todo por ahora, ¿no? Porque ya son tres Tres GG, Edwin Un gran saludo para ti Bueno, eso ha sido todo por ahora Así que espero que les haya gustado el video Espero Bueno, espero que les haya gustado el video Y sobre todo Espero que les haya gustado las partidas Eh, obviamente Robo diamante, conches Voy a tratar de subir videos así solo Porque no me estoy acostumbrando Yo, como se sabrán Yo subía videos así con los demás Y bueno, no sé Loca Es que de verdad Ya están ocupados Y a veces No me gusta fastidiarlo, ¿no? Así que, bueno Voy a tratar de grabar Y voy a tratar de limitarlo bien, ¿ya? Así que, muchas gracias Chao, jóvenes Sean bienvenidos Bueno, jóvenes Ya saben que tengo La Lo que La Ya saben lo que Ya saben que tengo Páginas de Facebook Como Oxilo81 Pongan Facebook.com Slash Oxilo81 También tengo la otra Que es Facebook.com Slash Silent Asian Y también tengo lo que es Twitter Y Instagram Que no subo ni miércoles Algún día voy a subir Pero no subo nada Y nada Ya saben que si no estás suscrito Suscríbete al canal Carajo, en serio Porque la nueva te la traiciono hace rato Ya Así que, muchas gracias para todos Y Gracias por ver el video Hasta luego, jóvenes Cuídense Mucho, carajo